Arbel Nosotros ya fuimos a ver las ruedas del político ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Verdad? Buenísima ¡Tonterías! ¡Qué guay! ¡No puedo comer guándote! ¡Vámonos nunca! ¡Qué guay me dijo! ¡Ay! 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 La gimnasia es así, ¿eh? Hay que hacer así, la gimnasia More Pues he cogido una corona Ha surtado uno la corona y la he cogido ¿En serio? ¿En serio? ¡Ea! ¡Por gilipollas! Grábalo, grábalo tía, graba esto ¿En serio? ¡Vamos para acá, vamos para acá!